hola qué tal amigos de las ventas ciudadanas hoy nos tocan netas taqueras hoy estamos en uno de los puestos taqueros más famosos aquí de atizapán de zaragoza estamos en la taquería los primos acompáñenme vamos a ver qué pasa pues bueno chicos ya estamos aquí con el encargado de la taquería cuéntanos un poquito de esta taquería bueno esta taquería tiene alrededor de 25 años una de las primeras aquí en atizapán de zaragoza estamos ubicados para su mayor referencia estamos enfrente del walmart de atizapán de las alamedas aquí sobre el boulevard con la avenida principal tenemos estamos abiertos las 24 horas que es lo principal ya la gente ya nos conoce porque realmente ahora sí que después del antro para los chavos aquí estamos ya para servirles cuéntame cuál es el platillo o el taco que define que los hizo tan famosos aquí en atizapán que es lo que más te piden en realidad lo que más este sale son los tacos de pastor tripa suadero longaniza campechano es por lo que más viene la gente que es lo que los hace una opción mejor o diferente comparado con tantas taquerías alrededor pues ahora sí que ya desde ya es la preparación de años es la preparación aquí desde de la familia por medio de toda la familia ya la preparación ya es lo que nos hace hace la diferencia aquí en atizapán de zaragoza y gracias a eso por la gente se siente a gusto aquí con nosotros te acordarás de alguna anécdota así chusca que te haya pasado digo están abiertos 24 horas que es que tienes muy presente que haya pasado alguna vez aquí en la taquería puede por lo regular aquí pues después de las 12 de la noche llegan los chavos de los antros y pues no faltan las peleas que se ve quedan viendo y empiezan a decir de cosas y terminan peleándose aquí han volado salsas y las mesas pero pues ahora sí que es parte de lo que es este el comercio de la taquería para finalizar hay algún proyecto a futuro para todavía ser más grande esto más adelante esperemos tener este más grande el servicio para los clientes que es a lo mejor se puede meter este un poco de cerveza hay más parrilla se va a meter este una rocola no sé se va a ser más grande primero dios este más adelante para servicios de los clientes para que sientan a gusto ok gracias hoy y para finalizar para que digo para que la gente no se confunda ustedes tienen sucursales sí aquí tenemos este sucursales de hecho aquí es la de atizapán de montemaría se tiene esta otra sucursal bosques del lago ok perfecto pues te agradezco mucho y a conocer las demás sucursales que yo no me las sabía neta ciudadanas leonardo madrid